Muy buenas noches. En Conversando con Margie por Teleceiva, tenemos el agrado de presentar hoy un tema que casi no se escucha, públicamente por lo menos. Hoy vamos a presentar a una joven médica especialista en el tema de la calvicie. Ella es ceibeña, estudió en Estados Unidos y como dije, para nosotros es un agrado enorme porque es orgullo de la ceiba. Ella es esposa del prestigioso cirujano plástico hondureño. Así es que bienvenida sea y le damos gracias a Dios porque la tenemos aquí desde Tebus y Galpa. Le agradecemos el tiempo que nos da porque yo sé que pasa muy ocupada. Bienvenida con su amiga, la hija de doña Estelina. Estelina Gaya, como decimos en las baleadas. Pero por favor, ella es la doctora Candy de González. Le ruego que se autopresente y nos hable de su hoja de vida profesional. Muchísimas gracias, doña Margie Dí, por tenerme en este programa. Para mí es un gran privilegio, ¿verdad?, de estar de regreso en esta preciosa ciudad de la ceiba. Como ceibeña me siento muy feliz de estar acá y encantada de estar en su programa. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el tema de la calvicie, ¿verdad? Un tema que ya no es un tema tabú, que muchos pacientes acuden a consulta y están buscando una solución para la calvicie. Existen diferentes tratamientos. Yo me especialicé en este tema, ¿verdad?, del trasplante capilar. Mi especialidad es medicina estética de hermocosmética y trasplante capilar. Estuve en New Jersey, en Nueva York, y estamos introduciendo la nueva técnica en el país, que es una técnica que ha llamado mucho la atención porque la ventaja que tiene es que no hay una cicatriz, ¿verdad? Entonces eso les gusta mucho a los pacientes. Correcto. Miren, amigos televidentes, que jovencita. Y como dije, tiene mucha capacidad y hoy vamos a conversar sobre su capacidad en la calvicie. Bueno, doctora, ¿qué es la calvicie? ¿Cuáles son los síntomas y las causas? La calvicie es la pérdida prematura del cabello que sucede a una temprana edad, ¿verdad? Puede suceder en pacientes, he tenido pacientes niños, he tenido pacientes adolescentes y sobre todo tan frecuente en el varón. Existen diferentes causas. La más común, Margie, es la alopecia androgenética, ¿verdad? Que es la alopecia heredada, que sucede de manera autosómica recesiva en los pacientes, pero también el 5% restante, ¿verdad? Porque el 1,25 es una alopecia genética, puede suceder a causa de otros factores, ¿verdad? Como la alopecia areata o la alopecia universal o la alopecia por otros factores que ahora vemos tan frecuente, ¿verdad? Tal estrés, factores hormonales, pacientes que han tenido, que han sufrido algún daño, alguna lesión, alguna quemadura. Y entonces, en este caso, existen muchos tratamientos que el paciente puede acudir a un temprano momento para tratar de frenar este problema. Porque algo muy importante es que el paciente siempre debe acudir a consulta. ¿Por qué? Porque cuando la calvicie avanza y el folículo muere, entonces este paciente ya es candidato a un trasplante capilar. Y si logramos tratarlo a tiempo, entonces podemos revertir esta situación, ¿verdad? Existen diferentes tratamientos, existen tratamientos orales, tratamientos tópicos. También en Tegucigalpa tenemos la clínica de restauración capilar, que bueno, ahora yo veo muchos pacientes también en San Pedro Sula y ahora también acá en la Ceiba. Entonces, estamos tratando mucho este tema, ¿verdad? Y el paciente puede frenar ese proceso y recuperar su cabello. Y cuando el paciente ya tiene una zona despoblada, entonces es candidato al trasplante capilar. Y en este caso, contamos con la nueva técnica, ¿verdad? Porque existía una técnica donde el paciente quedaba con una cicatriz en la parte posterior y ahora eso ya no es necesario. Ahora existe una técnica que se llama FUE, donde sacamos pelo por pelo del paciente y lo trasplantamos de la zona occipital, que genéticamente es muy diferente a la zona frontal, ¿verdad? O al vértex, donde el paciente comienza con la calvicie y se trasplanta pelo por pelo. La ventaja de esto es que es un procedimiento nuevo, es un procedimiento bastante rápido, ¿verdad? Que el paciente puede lograr en una sola sesión la mejoría. Esto va a depender del grado de calvicie que tenga, ¿verdad? Porque hay unas escalas, Margie, que se llaman escalas de Norwood. ¿Qué son las escalas de Norwood? Es la clasificación que me va a dar en qué etapa está el paciente de calvicie, ¿verdad? Cuando el paciente presenta las entradas profundas, entonces a llegar a una etapa 4, ¿verdad? Donde va avanzando hacia la zona del vértex, decimos que es una alopecia leve. Pero cuando ya el paciente comienza a verse esta zona de atrás, entonces es una alopecia media hasta que totalmente el paciente puede perder todo su cabello y entonces es un paciente con alopecia crónica. Alopecia, igual a calvicie. Es lo mismo que calvicie, sí. Ajá, y es una estética también, ¿correcto dice usted? Así es, fíjese que realmente... Lo que hace, similar a lo que hace su esposo, que es estética, su esposo es cirujanoplástica. Es cirujanoplástica. ¿Comparen las dos cosas? Sí, fíjese que este tratamiento realmente, yo les explico a los pacientes que es una condición patológica, porque primero hay que ver la causa de la calvicie. Hay pacientes que tienen un hipo o hipertiroidismo, hay pacientes con lupus, hay pacientes con enfermedades autoinmunes como una esclerodermia que pueden presentar pérdida de cabello prematura, o los pacientes con un hongo, ¿verdad? Una tiña capitis, entonces realmente es una cuestión patológica. Y además que el paciente se ve muy afectado emocionalmente, porque imagínese usted un paciente joven con pérdida de cabello prematura, muchos son candidatos a utilizar gorras, a que se quitan todo el cabello, ¿verdad? Entonces los pacientes se ven mayores realmente de la edad que tienen, y al ser una condición patológica es necesario que tenga un tratamiento adecuado, pero lo que usted dice es muy cierto, se transforma en una cuestión estética, ¿verdad? ¿Cómo el paciente cambia cuando se somete a un procedimiento? ¿O cómo mejora su autoestima cuando el paciente ve el resultado de un trasplante? Realmente yo lo vivo día a día en nuestra clínica, cómo el paciente cuando ve que ese crecimiento de pelo va avanzando, realmente cómo se siente feliz, y bueno, eso a nosotros nos hace sentir muy bien, porque es una situación que tiene, pues, que puede ser reversible, ¿verdad? Y entonces debe tratarse a tiempo. Correcto. He visto muchos artistas jóvenes, gringos, mexicanos, de toda Latinoamérica también, usar tupé. Pobrecito, ¿verdad? ¿Se ve más ahora la calvicie que antes? Sí, es correcto, porque hay muchos factores que vienen a exacerbar el problema. Sí. Hablamos que el 95% son pacientes que tienen una causa genética, pero esos pacientes pueden tener una condición que está exacerbando este problema. Por ejemplo, antes usted miraba solo los varones con este problema, ahora tenemos muchas mujeres. Entonces, siempre les hago énfasis, por ejemplo, con el uso de químicos, con el uso de los alizadores, ¿verdad? Y con el uso de la famosa queratina, cómo el paciente puede perder el cabello. ¿Con queratina? Sí, porque es un tratamiento que se ha puesto muy de moda. Ajá. Y en sí lo que contiene es un ingrediente que se llama formaldehído, que con este ingrediente es con la que preservamos los cadáveres. Entonces, esto es realmente el ingrediente mágico que alacia el cabello. Y entonces, el paciente que se ha realizado un tratamiento, una mujer que se lo ha realizado, se da cuenta que una semana posterior empieza con una famosa caspa y en realidad es una irritación en el cuero cabelludo, ¿verdad? Y el cabello se congela y se desprende y entonces la alopecia es bien notoria en esas pacientes. He tenido muchísimas pacientes que acuden a consulta después de tratamientos de alizadores o de unos químicos muy fuertes. Más que todo, si se lo hacen ellas solas, ¿verdad? Si no acuden donde una persona profesional en las cuestiones del cabello, entonces pueden ser muy agresivos y vemos que en los últimos tiempos, cómo ha avanzado la calvicie. También la alopecia ha avanzado por el nivel de vida que las pacientes tienen. Vemos que hay factores como el estrés, que cómo exageran el problema. Yo he tenido muchos pacientes en mi clínica, inclusive tengo un niño de 12 años que tiene una alopecia universal. ¡Wow! Que son pacientes que comienzan con una alopecia ariata, que es aquella alopecia famosa que es en parche de moneda, que comúnmente los pacientes creen que es un hongo y en realidad es una situación de exceso de inflamación por estrés, que el paciente tiene la predisposición, a veces una enfermedad optimune, puede presentar a la vez concomitantemente con un proceso de estrés, la muerte de un familiar, puede presentar un estrés exagerado, el paciente puede presentar con la alopecia ariata y esta alopecia si no tiene un tratamiento adecuado puede convertirse en una alopecia. Puede ser con una placa única o puede ser con una placa múltiple hasta avanzar una alopecia universal donde el paciente pierde el cabello de todas las zonas de su cuerpo, pestañas, cejas, brazos, de todo el cuerpo y realmente para mí ha sido un reto con esos pacientes pero hemos obtenido buenos resultados. Son pacientes con casos crónicos. Ya, cuando usted habla de estrés, ¿puede la tecnología producir estrés? O sea, mucha computadora, mucho internet, ¿puede producir ese tipo de estrés que hasta el pelo le bota? Muchos pacientes, bueno, por los estudios, por el trabajo, por las deudas, por los compromisos familiares o el nivel de vida, a veces se someten a uno o dos trabajos, el insomnio, ¿verdad? También es una condición que como el paciente se puede complicar y puede empezar con una pérdida difusa de cabello. He tenido varios pacientes que comienzan con un efluviotelógeno que es una alopecia en donde el cabello se desprende fácilmente, ¿verdad? Y todo fue provocado por una situación de estrés. Entonces, en estos casos, obviamente, tiene que acudir a un especialista para un tratamiento adecuado donde existen varias técnicas, ¿verdad? Tenemos la clínica de regeneración capilar, que son tratamientos de uso oral, tratamientos de uso tópico. ¿Hay pastillas para evitar la caída? Sí, hay pastillas para evitar la caída. Hay tratamientos también de micro infiltraciones de medicamentos, vitaminas, en cuero cabelludo. Siempre es importante resaltar que hay que hacer una valoración cardiológica, ¿verdad? Porque muchos de esos medicamentos son vasodilatadores, entonces no cualquier paciente es candidato. Y también tenemos la clínica, ¿verdad? En la clínica realizamos la terapia de células madre, que se ha puesto muy de moda y que sí funciona muy bien. ¿Células madre? Después me va a explicar. Ya voy a... Esto está enredado. En la presentación que vamos a dar más adelante, voy a enseñar unos casos de ciertos pacientes que han sido tratados, ¿verdad? Aquellos pacientes que también han tenido una terapia con quimioterapia, que han perdido el cabello, logran recuperar un poco, pero hay zonas amplias, aún de calvicie, pero si estos pacientes tienen un folículo vivo, entonces con tratamientos como los que les mencioné, hay tratamientos láser también, pueden recuperar su cabello. Pero si no tienen un folículo vivo, entonces son pacientes candidatos a un trasplante capilar. Pero, ¿folículo vivo de dónde se obtiene? Ok. Hay situaciones, por ejemplo, nosotros en el cuero cabelludo adentro tenemos folículos, o sea, desde un poro pueden salir un cabello, dos, tenemos de tres, cuatro y cinco. Imagínese usted que tenga un paciente de cinco y tal vez solo hay exceso... ¿De cinco o qué? Un folículo, una unidad folicular que produce cinco cabellos. Entonces, tal vez en la raíz, porque yo lo comparo para hacerlo más fácil, ¿verdad? Para darme a entender, con una plantita. Es como que en su raíz no tenga un buen abono, no tiene una buena irrigación, una buena vascularidad. Entonces, se va marchitando, se va atrofiando. Y entonces, a veces el paciente tiene un cabello que era grueso, liso, largo, luego comienza con un cabello débil, delgadito, que es fácilmente desprendible. Y en estos casos, el paciente, como tiene aún su folículo vivo, el tratamiento puede revertir el problema, ¿verdad? Y pueden recuperar su cabello. Es importante porque existen tres etapas del crecimiento del pelo que demora el pelo en crecer, ¿verdad? Desde que se desprende, que es la fase telógena, desde que se demora en crecer, son tres meses. En pantalla estamos viendo una presentación, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos en la clínica de restauración capilar. Esa es la causa más frecuente, la alopecia androgenética, en un 95% de los pacientes la presentan. Y lo que va sucediendo es que tiene menos irrigación, ¿verdad? Tiene una menos vascularidad. Si vemos en la imagen abajo, a menor irrigación, entonces la calvicie va avanzando desde la zona frontal hacia la zona occipital. Los folículos se achican, ¿verdad? Produciendo un cabello fino porque no tienen una buena irrigación. Y aquí lo que pasa es un problema de exceso de andrógenos, ¿verdad? La testosterona a través de una enzima que se llama 5-alfa reductasa se convierte en dihidrotesosterona. Y eso nos hace un ambiente difícil para que el folículo se desarrolle. Entonces el paciente comienza a perder el pelo. Eso es algo súper frecuente. Los varones en un 90% arriba de los 21 años van a ver que sus entradas se van haciendo menos pobladas, ¿verdad? Y 5 de cada 10 pacientes arriba de los 40 años sufre algún grado de calvicie. Entonces, luego sucede la parte del ciclo del cabello. La primera fase se llama anágena, que es una fase donde el cabello crece continuamente en un periodo de 2 a 6 años. El crecimiento normal es de medio centímetro mensual, ¿verdad? Pero eso es variable. Pueden haber factores nutricionales, factores hormonales. Por ejemplo, los niños con una mala alimentación a veces presentan inclusive un signo de bandera que es la decoloración del cabello o las pacientes en un proceso de gestación, en un embarazo o en la lactancia también es frecuente que pierdan el pelo. Pero cuando el problema, digamos, hormonal se suprime o se mejora, la paciente vuelve a recuperar su cabello. Luego pasa a ser una fase catágena, ¿verdad? Donde el cabello ya no crece, sino que es una fase de reposo. Y luego a la fase telógena, donde el cabello se desprende. Entonces, una vez que el cabello se desprende y lo que demora en crecer, como que el paciente cuando hubiera un corte del acero, ¿verdad? Dentro del cuero cabelludo es un periodo de 3 meses. Entonces, este es un tratamiento que el paciente tiene que tener paciencia. ¿3 meses? 3 meses. Ya sea un tratamiento oral, un tratamiento de uso tópico o los tratamientos con láser o de microinfiltraciones de medicamentos o de terapia de células madre, va a demorar este periodo. Esto, importantísimo, y quiero hacer énfasis, es para el pelo que el paciente ya tiene, que está vivo, ¿verdad? Y que se puede regenerar. Pero si tiene el paciente una zona extensa de calvicie, entonces calvicie es igual a trasplante capilar, ¿verdad? Para corregir el problema. Aquí en la pantalla está lo que le estaba mencionando sobre las escalas. Se llaman escalas de Norwood. Inclusive la 1 ni aparece, porque es normal, es parte del rasgo masculino que el paciente tenga unas entradas. Cuando estas entradas se vuelven más pronunciadas, entonces ya pasamos a una calvicie. De la etapa 2 a la etapa 3A es una calvicie leve. De la 3, y comenzando con una calvicie en la zona del vértex, la famosa coronilla, ¿verdad? Hacia la etapa 5, sí. Entonces, es una alopecia media. Ya de la etapa 5A en adelante, donde se une la zona frontal con la zona del vértex, es una alopecia crónica. En las mujeres, la alopecia es un poquito diferente. No vamos viendo una alopecia tan extensa, sino que un pelo más ralo, hasta avanzar, en algunos casos, a una alopecia bien notoria. Existen varios tratamientos, ¿verdad? ¿Seguente? Sí. Este es lo que le decían las mujeres, ¿verdad? Es un cabello más ralo. Si podemos adelantar un poquito la presentación para ver varios casos después de trasplantes. Estas son ciertas medidas que los pacientes deben de tener. Es variable de acuerdo a la raza del paciente. Cuando el paciente ya tiene una zona de calvicie, entonces pasamos al tratamiento para ser reversible, la cirugía famosa de trasplante capilar. Y esta es la técnica moderna que nosotros somos, bueno, yo, mi persona, es la única que lo está realizando acá en el país. Es una técnica que se llama FUE, que es la técnica moderna que no queda cicatriz, ¿verdad? Porque utilizamos un equipo que tiene un milímetro de diámetro. Entonces, microscópicamente sí la hay, pero macroscópicamente no. Donde se van extrayendo los folículos, ¿verdad? Las unidades foliculares una por una. Se ponen en un equipo a cierta temperatura y luego el paciente, eso es importante porque es con anestesia local. Así que no es una cirugía mayor, ¿verdad? ¡Qué bueno! Sí, y este pelo se va implantando hacia la zona frontal o hacia la zona del vértex o hacia la zona donde tiene el paciente calvicie. Y esta es la técnica anterior que realmente para mí está obsoleta. Es una técnica que en muy pocas ocasiones utilizo porque es una técnica bastante dolorosa donde se quitaba una tira de la parte posterior, ¿verdad? ¡Ay, no! Y el paciente quedaba con una cicatriz. Y entonces esta tira se venía y se cortaba. ¿Tira de qué de pelo? Sí, con todo y cuero cabelludo. Esa es la técnica vieja y muchos pacientes se sometieron y han quedado con una cicatriz. De hecho, ahora tengo varios pacientes que acuden a mi clínica para implantarse pelo precisamente en la zona donde ha quedado cicatriz. Porque algo importantísimo, cada paciente cicatriza diferente y eso va a depender de la genética del paciente y que si el paciente fuma, ¿verdad? El cigarro es totalmente dañino. ¿El cabello? El cabello tiene que ser propio del paciente. Esa es la técnica antigua que yo no realizo, solo la estoy ilustrando para que el paciente tenga un poquito de idea. No acepte. Esos son los casos de pacientes míos trasplantados en la clínica. Por ejemplo, esta es una paciente que en la primera foto no tenía cejas. Ahí yo la tengo dibujada, la ceja con un marcador, dando la forma que voy a trasplantar. Es una señora de 75 años. Nunca en su vida tuvo cejas y por cuestiones religiosas nunca se quiso tatuar. Además, que el tatuaje, en opinión personal, no es muy estético, ¿verdad? Y ahora existe el trasplante de cejas. Y esto es completamente natural. La paciente logra una buena densidad y logra mejorar. Esta es una paciente trasplantada, ¿verdad? Que perdió pelo por el uso del tinte, ¿verdad? Entonces, ahí ya son seis meses después y como el cabello ha crecido. Pero, ¿a ella de dónde le quitó pelo? Tiene que ser pelo propio de ella. Fíjense que nosotros podemos obtener pelo donde ella tiene pelo. Acuérdese que ella tiene una calvicie en la zona de enfrente. Entonces, quitamos pelo de la zona de atrás, ¿verdad? De la zona de la parte occipital, quitamos pelo y se lo ponemos hacia la zona de enfrente. Acuérdese que en el cuero cabido son miles de cabellos. Realmente no es notorio si el paciente tiene bastante pelo. De la zona de atrás se puede trasplantar. Obviamente, si hay algunos casos, doña Margie, donde ya el paciente no es candidato a un trasplante, o una alopecia demasiado avanzada, porque no vamos a quitar el poquito pelo para ponerlo enfrente. Pero cuando el paciente está en cualquiera de las etapas, hasta la etapa seis, sí puede ser candidato a un trasplante y un resultado muy natural. Esa es una paciente también que es importante porque cuando ella llegó a la clínica, yo le mandé a descartar, a realizar varios exámenes para descartar un lupus, ¿verdad? Entonces, porque me llamaba la atención la edad que tenía la paciente. Era una paciente de 28 años y cómo había perdido pelo. Luego, en la segunda fotografía, ya vemos que la paciente ha recuperado su cabello luego de un año, ¿verdad? Y importante que en ella tuvieron que hacer tres sesiones de trasplante. ¡Wow! Vemos la siguiente foto, desde el lateral hasta la paciente. Bueno, obviamente en una mujer, eso de la calvicie es aún más terrible, ¿verdad? Porque el pelo es parte de la belleza de la mujer, bueno, y también del hombre. Aquí tenemos otro paciente, también que en la zona frontal, ya casi no se le miraba pelo, ¿verdad? Ese pelito lo utilizaba largo. Vemos que los pacientes con calvicie se prestan pelo de cualquier lado. Son unos peinados raros. Vemos, los pacientes hacen de todo. Usan peluquín, que el peluquín tampoco es muy recomendado porque puede producir un hongo, ¿verdad? Aparte que es molesto. El paciente que usa peluquín está con ese temor que todos lo van a notar. Y en realidad que todos lo notan, ¿verdad? Y el pegamento a diario, eso produce una irritación. Hay pacientes que han desarrollado una dermatitis por el uso del peluquín y del pegamento. Aquí vemos en comparación los dos tipos de técnicas de trasplante. La primera es la que yo realizo, que es la moderna, donde el paciente no queda con psiquiatriz. Y la segunda es una técnica de una tira de un paciente, ¿verdad? Vemos que es una zona extensa, ¿verdad? En la siguiente foto es como es inmediatamente. Primero quedan unos ojitos porque vamos quitando el pelo. Tiene un milímetro de diámetro. Entonces quedan unos puntitos que al cuarto día se cierran y cicatrizan muy bien. Y luego el cabello comienza a crecer. Pero en la segunda foto, el paciente que se ha sometido a una tira es un paciente que se queja de mucho dolor y aparte que va a quedar con una cicatriz notoria, ¿verdad? Ah, eso no lo hace usted. Esa tira no la hago yo. No me gusta. En algunos casos excepcionales sí la puedo hacer. Por ejemplo, que sea una mujer y que tenga demasiada zona de calvicie. ¿Por qué? Porque la primera técnica, la moderna, para hacer el trasplante, como es una microcirugía, hay que cortar el pelo muy bajito. Entonces en una mujer sería muy traumático. Si la zona es pequeña, prefiero hacer la técnica moderna, hacer varias sesiones, ¿verdad? Y cortar poco pelo. Pero si la extensión es grande, entonces en esos casos sí se puede realizar la segunda técnica. Aquí estamos viendo una comparación entre una y otra. Bueno, tiene muchas ventajas, aparte de que no queda con cicatriz, porque en un 95% es exitosa. La primera técnica que se llama fue la técnica moderna. ¿Por qué? Porque allí yo no estoy manipulando el folículo, sino que simplemente lo voy extrayendo. Entonces me sale, como quien dice, una plantita con todo y raíz. En la segunda técnica, vemos la tira y vemos cómo se va cortando, aparte que el corte es más grueso. Entonces puede haber lesión a una glándula, a un vasito, y el número de rechazo es mayor. Esta segunda técnica tiene un éxito de un 60 a un 70%, y la técnica fue, es exitosa en un 95%. La técnica moderna también no hay pérdidas de sensibilidad, ¿verdad? Como en la segunda, o los que los pacientes se quejan de mucho dolor en la recuperación. Realmente yo opero los días jueves, viernes y sábado en la clínica, y el paciente, digamos, que se opera un jueves, va a trabajar sin ningún problema el día lunes. De hecho, puede utilizar una gorra el tercer día, y al décimo día nadie le ha notado que se ha sometido a un trasplante. ¡Qué bueno! ¡Uy, chica! Fíjese que esto del trasplante capilar lo hacemos en cuero cabelludo, lo hacemos en cejas, lo hacemos en barba, ¿verdad? Ahí voy a enseñar una fotografía de un paciente que se sometió, un paciente que había tenido un accidente, a veces una quemadura, a veces un accidente puede dejar una cicatriz visible, y el paciente se puede tapar esa cicatriz en la zona facial con un implante. Aquí estamos viendo un antes y un después, este paciente apenas tiene siete meses de ser trasplantado, como le mencioné, para el resultado final, final de un trasplante es el año. Ya al año el paciente logra una densidad, en la segunda foto el paciente apenas ha logrado el 50%, y le hace falta el 50%, así que el resultado va a ser bastante densidad. En la siguiente fotografía vemos otra mujer, ¿verdad? Con un cabello bien ralo, un cabello, bueno, ella se peinaba con gelatina para que el pelo no se le moviera y no se notara tanto. Y luego hicimos apenas una sesión de trasplante, ese es nueve meses después, pero es a una paciente que aún falta una segunda sesión para lograr más densidad. Ese es un trasplante pequeñito de un paciente que quería mejorar su línea frontal, ¿verdad? Entonces ahí dimos densidad, porque era un paciente que si usted se fija en la primera fotografía, se peinaba hacia enfrente, típico, ¿verdad? Los pacientes buscan cualquier tipo de peinado para tapar esa deformidad. Vemos en la otra fotografía un paciente también que quería mejorar la línea frontal. Fíjese que existen también las alopecias por tracción en aquellas trenzas que son muy aladas, que alan mucho el cabello, lo van debilitando y es frecuente sobre todo en las personas que usan este tipo de peinados que presenten calvicie. Este paciente también fue sometido, esta es una sesión, ¿verdad? Y logramos un buen resultado. Todos los pacientes que yo estoy mostrando en la pantalla son pacientes que me han dado permiso para ser mostrados, ¿verdad? Este es otro paciente, ¿verdad? Después de un trasplante, la primera sesión. Trasplantes de zonas pequeñas se realizan en una sola sesión. ¡Qué bueno eso! Aquí es un trasplante de cejas donde vemos, vamos poniendo pelito por pelito, así que ahí estoy operando. Ahí estoy realizando un implante de cejas y este es un implante de barba en un paciente que tuvo un accidente, ¿verdad? Que tuvo destrucción, fue sometido por mi esposo por una cirugía reconstructiva porque él tuvo un accidente automovilístico y luego, un año después, ya le hice yo el trasplante en la zona de la barba. Correcto. Los pacientes labioleporino, ¿verdad? También a veces se someten a trasplante de barba, sobre todo en la zona del labio superior. Y existen los tratamientos de restauración capilar que son la mesoterapia intradérmica, que son microinfiltraciones de vitaminas, de medicamentos en cuero cabelludo que tienen ingredientes activos que ayudan al crecimiento del cabello. Todos los tratamientos son tres meses después. Ok. Adelante, buenas noches. Adelante, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Fíjese que mi consulta con la doctora es con respecto a los trasplantes de barba. Es que, vea, yo tengo barba, pero solo por decir así, en el área de la papada, ¿verdad? Y en las mejillas. No se me cierra con las patillas ni el lado de hacia los bigotes. Algunas personas me han recomendado el uso de un producto nuevo que se llama minoxidil, que se supone que es para el crecimiento de la barba. No sé qué sabe ella de eso al respecto. Entonces, quería saber si ella tiene conocimiento de eso, si es confiable, no es confiable o es mejor el tratamiento de la cirugía cosmética para con ella. Sí, lo que sucede es que hay dos medicamentos aprobados por la FDA. Uno es el minoxidil y uno es el finaceride. De hecho, para manera de uso oral, porque era un vasodilatador, era un antihipertensivo, se empezó a ver que en los varones empezaba a crecer el cabello. Pero, funciona para el folículo vivo. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene un folículo que está atrofiado en la zona de la barba, que si usted tuvo barba alguna vez en su vida y que perdió esta barba, entonces usted puede probar con este tipo de tratamientos. Se usa en un porcentaje al 5%, pero si el paciente es lampiño y nunca tuvo pelo en esa zona, yo he realizado cirugía de trasplante de barba en los pacientes que quieren un mejor diseño, ¿verdad? y que quieren unir, hacerse el candado y mejorar el diseño, ahí, si nunca tuvo cabello, es candidato a un trasplante, porque el minoxidil va a mejorar y puede dar un poquito de densidad en la zona donde el paciente tiene barba o donde el paciente en algún momento tuvo barba. Pero si el paciente nunca ha tenido barba, entonces es candidato a un trasplante, ¿verdad? Porque jamás le va a crecer barba si no hay una raíz. O sea, si no tiene usted un folículo, una unidad folicular en esa zona no va a crecer, ¿verdad? Antes de ir a la primera pausa comercial, queremos saludar a la profesora Aby Tobar que el 28 cumpleaños, felicidades Aby, la queremos mucho y que Dios la siga bendiciendo. ¿Usted quiere saludar a... Bueno, yo voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi esposo que está de cumpleaños y que nos está viendo, así que ayer tuvimos una celebración muy bonita en familia y le mando muchos besos. Ah, ok. Les aviso a nuestros televidentes que este programa se puede ver en vivo también por Facebook. Ok. Para que el doctor lo vea, si es que está en San Pedro, me dijo, ¿verdad? Sí. Ok, tengo unas preguntitas. ¿Puede usar varios tratamientos al mismo tiempo para mejores resultados? Víctor Hernández de Choloma. Sí, es importante que usted acude a un médico especialista en este tema, ¿verdad? Porque yo le explico a los pacientes, existe una línea, una gran diferencia, un límite, una gran frontera entre los medicamentos, entre los productos comerciales, ¿verdad? Que los pacientes han probado de todo, han probado champús que no voy a mencionar marcas, pero que venden en televisión y que pues comprometen milagros, ¿verdad? Y utilizar un medicamento, un champú con medicamento, un medicamento oral, un medicamento indicado por un médico. Es una gran diferencia, ¿verdad? Porque para poder utilizar un medicamento hay que realizar ciertos exámenes. Primero, número uno, diagnosticar la causa de la calvicie. Como mencioné al inicio, existen diferentes causas. De acuerdo a la causa, entonces el tratamiento varía. Y dos, que si el paciente empieza a probar cualquier cosa, entonces puede irritar más la zona, puede irritar más la piel y también complicarse con una dermatitis. Entonces, esos temas deben ser manejados por un especialista. Esa es mi mejor indicación. llamada, buenas noches, adelante. Adelante, está al aire. ¿Aló? Adelante, está al aire. si es que estoy viendo su programa, quiero preguntarle algo a la doctora. Adelante. Sí, mire, que yo soy lleno de barba, pero si es que a mí, a mí se me encarnó un tiempo y así como al año volví a tener barba, ¿qué será cuando se encarna? Bueno, aquí lo que pasa es porque los pacientes lo que deben realizarse antes de afeitarse es utilizar alguna espuma y utilizar agua caliente porque eso dilata el poro, entonces no irrita al momento de afeitarse. Cuando el paciente se irrita, entonces el poro puede sobreinfectarse y producir una foliculitis y en estos casos pues debe ser manejado, ¿verdad? Cuando el paciente refiere encarnado, eso produce dolor, a veces puede producir un absceso y es una foliculitis que inclusive se puede también transformar en un forúnculo y en ese caso hay que utilizar un tipo de antibiótico y eso es lo que el paciente está refiriendo, mi recomendación es que acuda a un médico, ¿verdad? para un tratamiento oportuno. Correcto. Aquí pregunta Julio Troches de San Pedro, ¿cuánto tiempo debo esperar para ver si un tratamiento es bueno? Bueno, eso es de mucha paciencia, va a depender del tipo de calvicie que usted tenga, a veces los pacientes dicen, es que estuve un mes, estuve dos meses, recuerden que si vieron toda la presentación, las etapas del crecimiento del pelo, lo que demora en crecer adentro, o sea, del cuero cabido adentro hacia afuera, como que si el paciente anduviera al acero son tres meses y una densidad se logra después de unos ocho meses a un año, entonces el paciente tiene que tener mucha paciencia, mucha paciencia porque los tratamientos visibles vienen después de un tiempo de ocho meses, ¿verdad? Llamada, buenas noches, adelante. Sí, disculpe, me cortó la llamada, solo quiero preguntarle algo, eso de ser calzado de barba es hereditario, ¿verdad? No le entendí la pregunta, ¿cómo dice? Eso de ser lleno de barba, ¿verdad? Que es hereditario. Bueno, los pacientes que tienen bastante cabello sí, eso es algo hereditario, ¿verdad? Si el papá, mi abuelo, no tuvo... Porque yo era mi abuelo y mi bisabuelo y yo soy calzado de barba porque mi bisabuelo y mi papá son calzados de barba, fíjese, entonces hay que enjuagarse con jabón o espuma de afeitar, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que el problema de la calvicie que inclusive puede presentarse en la zona de la barba es a causa de un gen, existen varios genes y es autosómico recesivo, ¿qué significa esto? Que puede que su papá, su abuelo sean calzados de barba, pero el gen sobre todo tiene una carga de parte de la mamá, entonces, si mi mamá, si mi abuela, si mi abuelo, si del lado de la familia de mi mamá hay un problema de calvicie notoria es muy probable que yo lo presente, entonces si el paciente me refiere es que mi papá, mi abuelo tuvieron barba, pero si su abuelo materno no tenía barba es muy probable que usted haya heredado el problema de la calvicie del lado materno. Doctora, le voy a pasar varias a la vez para que ahorremos tiempo, gracias por su llamada, doctora, ¿de verdad existe algo que funcione para calvicie? José Reyes Trujillo, memorízela, ¿cómo puedo saber si un tratamiento determinado será beneficioso? Se la va a memorizar, me gustaría saber dónde tiene la clínica la doctora, que es un buen tema doña Margie, ahora las mujeres sufrimos mucho con los tintes que podemos hacer, esa iba a ser mi pregunta, quisiera saber qué sabe la doctora del uso de monocidil para el crecimiento de la barba, pero ya lo contestó este, ¿verdad? Sí. Hola, ¿se puede hacer barba a alguien que no tiene poquito, que no, que tiene poquito, que tiene poquito peces? Me imagino. Me regale el cel, por favor, y los precios de barba. Ok. Y, ¿existe o vende algún shampoo para evitar la caída del pelo? Eso le iba a preguntar yo también. Sí. ¿Qué, qué elementos debe de contener un shampoo para que no bote el pelo? Lo más importante es ver cuál es la causa de la calvicie. Como expliqué al inicio, existen diferentes causas de calvicie. Entonces, si el paciente tiene una alopecia androgenética, todos los pacientes me preguntan minoxidil y minoxidil. Lo que sucede es que ellos se meten mucho a internet y ven que el minoxidil funciona, pero los porcentajes deben ser diferentes. Por ejemplo, en el varón es al 5% y en la mujer al 3%. Y además, es importante que debe ser manejado por un médico porque hay una escala de comienzo de uso de tratamiento. Si no, el paciente se puede afectar, ¿verdad? Produce mucho prurito, o sea, mucha picazón y en algunos casos de irritación en cuero cabelludo. Entonces, por eso yo les hago el énfasis de que estos tratamientos deben ser por un médico. Pero no solo el minoxidil se puede utilizar, eso se utiliza de manera tópica, ¿verdad? Hay productos ya que para iniciarlos debemos realizar ciertos exámenes laboratoriales para poderlos iniciar y empezamos con escalas también. Entonces, todo este tema de qué tratamiento debo utilizar es definir primero cuál es su diagnóstico, cuál es el tipo de calvicie que usted tiene, ¿verdad? Y respondiendo lo del trasplante de barba, sí se puede realizar el trasplante de barba, de hecho, obtiene un muy buen resultado, ¿verdad? inclusive en aquellos pacientes que me llegan a mi clínica y tal vez tienen también una zona de calvicie en el cuero cabelludo y a la vez quieren barba, como las modas cambian, hay ciertos pacientes que les preocupa más la barba que el pelo del cuero cabelludo, entonces, ¿cómo puedo hacer en esos pacientes? Realmente, yo puedo tomar pelo de la zona donde el paciente tenga, si el paciente tiene bastante cabello en el pecho o en la espalda o en antebrazo, para barba podemos utilizar ese tipo de pelo, inclusive para trasplante de cejas, y más que todo lo utilizamos para ganar densidad y si tiene mucho pelo en el cuero cabelludo utilizamos cabello de ahí, si se puede usar y si se puede trasplantar y en este caso es únicamente candidato a la técnica moderna para no quedar con una cicatriz en el rostro y yo atiendo la clínica está en Tegucigalpa, ¿verdad? en la colonia Miramontes en el edificio continental, atiendo de lunes a viernes, nuestros teléfonos son el 98-88-01-14 y el 22-63-5602 trabajo junto a mi esposo que es un cirujano plástico el doctor Ruiz González la clínica se llama Cirugía Plástica Mía también atendemos una vez al mes en San Pedro Sula y aquí en la Ceiba Margie porque no puedo dejar sin atender a mi ciudad, ¿verdad? entonces muchas gracias por la invitación, así es, siempre trato de venir y bueno a brindar un servicio médico que es el trasplante capilar si tengo muchos pacientes de acá de la Ceiba cuando vengo acá a veces vengo a Medicentro y los teléfonos para cita sí son el 98-88-01-14 y el 22-63-5602 o nos pueden buscar en las redes sociales como Cirugía Plástica Mía en Facebook y en Instagram. Nos está escribiendo el doctor Luis González, su esposo. Ah, de verdad. Dice que está en San Pedro y que estaba enfermo y que se viene levantando. Si se viene levantando es que está recuperado. Quiero, vamos a ir a la primera pausa comercial y al regreso yo le tengo varias preguntitas también. Ok, muchas gracias. Primera pausa comercial. Feliz cumpleaños, doctor. Aunque esté en cama. Gracias. 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 Agua Azul, la mejor agua de Centroamérica. Así es que tomen Agua Azul con tranquilidad. Vamos a, estamos en Conversando con Maggi, con la doctora Candy de González, especialista en estética y trasplante capilar. O sea, estamos hablando de calvicie, en pocas palabras. Vamos a pasar estos mensajitos. Queridos televidentes, pueden llamar, hacer comentarios y preguntas. No les dé pena. Hola, ¿me puede decir cómo puedo hacer para que me crezca barba en la cara? Ya lo explicó, ¿verdad? Sí. Ok. Buenas noches, soy una mujer de 43 años y desde mi adolescencia he tenido falta de cabello en la parte de enfrente de mi cabeza y quiero saber si me puedo hacer un trasplante. Otra doctora, doña Maggi, ¿qué precio tienen los trasplantes en el cráneo? Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber el precio de la cirugía. Soy de Tegucigalpa. Buenas noches, quiero saber dónde tiene la clínica, la doctora y el teléfono para hacer cita. Muchas gracias. Y tengo que pasar los saludos de la catracha Sara Celaya, Seiveña que vive en Madrid, España, Siglinde Morales de Grey que vive en Londres y es Seiveña, Luis Caballero de Wilmington, South Carolina, todo esto son messenger, Lida Perdomo de Nueva York, Raúl Ramírez, Nueva York, Seiveño también, y Francisco Izairre, Seiveño que vivió en Nueva York. Y le manda saludos Marita de San Francisco, Atlántida, y mi buena amiga Brenda. Muchas gracias por sus llamadas y sus mensajes. Muchas gracias a todos los televidentes que están pendientes del programa con este tema interesante y respondiendo, dando lugar a las preguntas, ¿verdad? Yo atiendo en Tegucigalpa, allá está la clínica capilar, estamos ubicados en la colonia Miramontes, en el edificio continental, se llama cirugía plástica mía, pero también viajo a San Pedro Sula y a la Ceiba una vez al mes. Los teléfonos para consulta son el 98-880114, en San Pedro Sula, atiendo en el Hospital del Valle y cuando vengo a la Ceiba atiendo en Medicentro, pero las citas son exclusivamente a nuestros teléfonos. Respondiendo a las preguntas de la paciente, ¿verdad? que respira a una calvicie en la zona frontal, hay que ver en qué etapa de Norwood está, ¿verdad? que es una de las escalas de la calvicie y si es candidata, ¿verdad? Tenemos muchas pacientes que son candidatas a trasplantes capilares que se someten a esta cirugía. En este caso, en esta paciente podemos hacer la técnica moderna, ¿verdad? donde ella va a quedar con un resultado muy natural porque como mencioné en las técnicas, el diámetro del corte, o sea que es de un milímetro, así que al implantarlo la densidad es más notoria porque es más pegadito a la hora de implantarlo y sí se puede someter a este tratamiento. De hecho, para el problema de calvicie, o sea, para hacerlo reversible, es con trasplante. Ahora, los tratamientos orales y tópicos, porque muchos pacientes nos están preguntando, son para el pelo que usted ya tiene, ¿verdad? Si es un paciente con genética, con la predisposición a perder el cabello, entonces esos tratamientos funcionan para frenar un poco ese proceso, pero no es que va a ser reversible el problema de calvicie que usted ya perdió, pelo que usted ya perdió, si quiere recuperar los trasplantes. Ahora, si el paciente quiere frenar un poco ese proceso porque tal vez es un paciente joven que tiene con unas entradas bien pronunciadas si quiere frenar el problema, entonces en este caso podemos iniciar un tratamiento, un tratamiento oral, un tratamiento tópico, de hecho los únicos medicamentos aprobados por la FDA son el minoxidil y el finasteride, ¿verdad? Que deben ser con receta médica de uso oral. Ahora, el minoxidil sí funciona de manera tópica, como les mencioné, sí pueden probarlo, pero también puede causar una irritación, así que hay una escala de uso. Existen otros tratamientos que usted me preguntaba qué tipo de champús debemos utilizar. Correcto. Como les mencionaba hay un montón de comerciales, todo lo que es comercial nosotros llamamos demostrador, o sea que cualquier persona lo puede comprar. Esos medicamentos no, esos champús no pueden tener un medicamento porque no cualquier persona lo puede utilizar, una mujer embarazada no lo puede utilizar, una mujer dando lactancia o un paciente, por ejemplo, cardiópata tampoco porque son vasodilatadores. Entonces, en este caso deben ser con receta médica y por esto es importantísimo que si usted tiene este problema y quiere corregirlo, acude a un especialista, para que no vaya a tener una complicación, es mejor acudir donde un especialista porque hay que ver el tipo de calvicie que tiene, puede ser una alopecia androgenética, puede ser una alopecia areata, puede ser una alopecia por estrés, una alopecia por tracción, una alopecia por una quemadura, etcétera, ¿verdad? Entonces, en estos casos los tratamientos son diferentes, por ejemplo, cuando son alopecias areatas, a veces los combinamos con esteroides y esos son de uso delicado, entonces todos los pacientes tienen que tener una valoración primero y eso es bien importante. Ok, ¿qué debemos de fijarnos en los shampoos? Si contiene, ¿qué dijo usted? Es importante que el tipo de shampoos, porque muchos me preguntan, ¿estoy utilizando Head and Shoulders, estoy utilizando no sé qué, diferentes marcas? No voy a mencionar como las marcas dañinas, ¿por qué, verdad? Por cuestiones de ética, pero existen algunos productos que tienen ingredientes que son nocivos, que contienen formaldehido, que contienen un medicamento que inclusive causa calvicie, los shampoos que usted vea que tienen menta, que son ricos la sensación en cuero caballero cuando nos bañamos, pero que tienen menta, vienen con un medicamento que ayuda para la caspa, pero que puede provocar una calvicie, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya inclusive se está quitando del mercado estos shampoos, ¿verdad? porque como efecto secundario producen calvicie. ¿Podemos utilizar otras cosas naturales? Sí, el paciente puede consumir biotina, puede consumir zinc, puede consumir vitamina B12, puede aplicarse sábila, cosas naturales, ahora no cosas irritantes, porque como yo me dedico a esto, he visto de todo, ¿verdad? Los pacientes llegan con tantas historias que utilizan cosas inclusive nocivas y el problema se puede exacerbar. Ok, ¿aceite de coco de shampoos basados con aceite de coco? Bueno, el aceite de coco en sí lo que es es un hidratante, no tiene ninguna función en el crecimiento del pelo, pero ojo con esto, el aceite de coco también puede potenciar, digamos, si el paciente, por ejemplo, las pacientes ahorita en Semana Santa, les gusta broncearse, se van a la playa y se aplican aceite de coco y entonces terminan con una quemadura de segundo grado, ¿verdad? Entonces, en cuero cabido esto puede pasar también. Si va a estar bajo el sol, trabaja usted bajo el sol y se va a estar exponiendo en una playa y anda aceite de coco, sí se puede ver afectado por una quemadura. Yo me acuerdo que antes le decían a uno ponete, hay un elemento que ponía bien negro el pelo. Batana. Batana, ¿es bueno eso? Fíjese que la batana sí, he visto pacientes que me refieren que han mejorado un poco con batana, si lo pueden utilizar, de hecho, pues con tal no haga algo peor, no hay problema, los pacientes pueden tratar cosas naturales, sabe la batana, sí pueden utilizarlos porque hidratan más el cabello, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna contraindicación. Si lo pueden utilizar, ciertos pacientes refieren una leve mejoría, así que así se puede utilizar. ¿Pero hace crecer el pelo? Supuestamente, pero nada comprobado. Ah, ya. Ahora, yo me acuerdo que los calvos decían, y muchas mujeres, que los calvos son más sexys, son más inteligentes. Bueno, yo siempre le digo a los pacientes porque cuando hablamos de la alopecia androgenética, entonces hablamos de exceso de testosterona y los pacientes a veces se confunden y piensan que son más viriles, que los calvos son más machos, más de todo, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver, porque el problema es a nivel individual en cueros cabelludos, en cada folículo. Eso no es que si el paciente es pelón es más macho, eso es una creencia, ¿verdad? Y además, pues sí se va a ver afectada con una alopecia si no se la trata a tiempo. Ajá. Ahora, ¿la calvicie se ve más en hombres que mujeres? La mayoría de mis pacientes que consultan a la clínica por calvicie porque yo también realizo tratamientos de la piel y demás, pero los que acuden por este problema, la mayoría en un 70% son varones, pero el 30% son mujeres, ¿verdad? Como le he mencionado en los últimos años ha habido un ascenso en el problema de la calvicie por todo este tipo de situaciones que mencionábamos, el estrés laboral, ¿verdad? El insomnio, los pacientes que no tienen un nivel de vida adecuado, por ejemplo, el consumo de cigarrillo, mucho desvelo, una mala alimentación, puede exacerbar el problema de la calvicie, factores hormonales también, ¿verdad? La alopecia androgenética que el paciente no se salva porque es algo heredado, pero también hay situaciones diferentes, entonces, lo más importante como hablamos al inicio que no solo es una cuestión estética, sino que es una condición de salud, ¿verdad? Porque un problema de, por ejemplo, un paciente con una alopecia areata puede avanzar si esto no se trata a tiempo y puede terminar no solo en una placa, sino que placas multinodulares o avanzar en una alopecia universal que yo ya tengo varios pacientes, ¿verdad? Que ganan cuidado por eso y en esos casos sí es bien dramático el caso porque hay niños que hasta eso les puede afectar emocionalmente, ¿verdad? Yo tengo pacientes que los han tenido que cambiar de escuela porque no tienen pelo, los niños les hacen bullying, ¿verdad? Que hay que hacer una campaña con eso y entonces ya los tratamientos ya son más crónicos, ¿verdad? En esos casos y pues como eso puede afectar a una persona emocionalmente, entonces, no solo es una cuestión estética, sino que es una cuestión patológica y lo importante es ver qué tipo de causa tiene el paciente, realizar tratamientos adecuados, ¿verdad? Y hacerse exámenes y acudir donde un médico que se dedique a este tema, ¿verdad? Ok, el niño por su autoestima, me imagino yo, y usted dice que por estrés el niño pierde pelo. Sí, hay casos desde niños, ¿verdad? Que comiencen con estas alopecias areatas, si ustedes han visto en la calle, muchos pacientes los confunden con que si es un hongo que tienen y empiezan a utilizar cremas para hongo y el problema lo hacen peor. Entonces, el tratamiento en estos pacientes es diferente, pero sí a veces condiciones como estrés, muchos niños que han sufrido bullying, cómo perten el cabello, eso, pues en estos tiempos, ¿verdad? Tanto que se da, hay que frenar este problema, hay que hacer mucho énfasis en las escuelas, en los colegios, cómo estos niños a veces empiezan a perder el cabello, a comerse las uñas, empiezan con un montón de problemas, y a veces también, obviamente, a mí me ha tocado ver este tipo de pacientes y hay que referirlos a tratamientos también con algún psiquiatra pediatra, ¿verdad? Un psiquiatra infantil o una psicóloga para ir a tratamientos multidisciplinarios, ¿verdad? Sí. Ahora, yo, ¿cuándo debemos de poner atención en algunos indicios de que estamos perdiendo el pelo o que nos puede, nos podemos volver calvos? ¿Cuáles son los primeros indicios? Bueno, que el paciente ve que se levanta de la cama y ve aquel montón de cabello en la almohada o cuando se lava el cabello en la parte de la ducha ve que el montón de pelo, ¿verdad? En el peine también, usted lo va a notar. Hablamos de un problema de calvicie cuando el paciente pierde mayor a 100 cabellos al día, ¿verdad? ¡Wow! O sea, que son aquellos pacientes que se peinan y si es un puchito un poquito grueso, entonces sí, ya se sabe que el paciente está teniendo un problema de calvicie y a veces no nos molesta porque estamos jóvenes y tenemos aquel montón de pelo, pero con el tiempo sí se va haciendo notorio porque el problema es que el pelo no está creciendo y lo seguimos perdiendo. Y a veces el paciente viene a tratarse demasiado tarde, o sea, siempre el paciente en cualquier momento puede acudir a un tratamiento, pero si la calvicie es avanzada, no es una cirugía a la que el paciente se va a someter, sino que dos, tres, inclusive pacientes cuatro, cirugías de trasplante capilar. Entonces, si eso lo podemos frenar un poco desde antes, ¿qué cosa mejor? Bueno, entonces, ¿cuándo podemos concluir, decir, ya no hay remedio, ya perdimos el cabello, ¿cuándo? Pues la verdad es que el paciente nunca, porque el paciente, por ejemplo, si tiene una situación de una alopecia universal, que son casos, como le mencioné, que son crónicos, muchos pacientes recuperan su pelo, con un tratamiento los recuperan, porque son pacientes que pierden pelo de cejas, de todo el cuerpo, y eso es realmente dramático, y tuve un paciente que estuvo siete años en tratamiento, que aún no estoy viendo, estuvo donde varios especialistas, bueno, finalmente la mamá lo movió de escuela, acudía con un suéter, con una gorrita a la escuela, porque le daba pena, la mamá pensó que nunca su niño iba a recuperar su cabello, y hace un año está en tratamiento, y ya vamos por la mitad de crecimiento de pelo, y eso pues, personalmente para mí es una gran alegría, entonces yo le digo al paciente, nunca debe perderle la esperanza, ¿verdad? Ok, pregunta, es muy cara, caro el tratamiento. Fíjese que no, doña Margie, realmente las cirugías, yo acá en Honduras, yo no cobro por cabello, o sea que en Estados Unidos y en otros países donde yo me entreno en Estados Unidos, cobraban por cabello, ¿verdad? Valía de cinco a diez dólares, por ejemplo, la técnica antigua, valía cinco dólares el cabello, y la técnica moderna entre ocho a diez dólares, aquí en Honduras obviamente esos precios no se pueden dar, realmente yo cobro por sesión, ¿verdad? entonces los precios sí son accesibles, pero cada caso es independiente, realmente por cuestiones de ética, nosotros nunca damos precios, ¿verdad? por televisión, porque hay que valorar el paciente, cada caso es diferente, y los precios son variables, ¿verdad? de acuerdo a su condición, de acuerdo a su condición, tenemos una llamada, buenas noches, buenas noches, doctora, quiero hacerle una pregunta, soy una señora de 72 años, y estoy viendo que estoy perdiendo el cabello de aquí abajo, digamos el cocote, si no dice ahí, yo miro a varias señoras que pierden el cabello de ahí, ¿qué tratamiento es bueno? Bueno, como mencioné, ¿verdad? durante la entrevista, es importante que usted acuda a consulta, primero porque hay que realizar exámenes de sangre y varios exámenes, la evaluación médica es súper importante para dar un tratamiento, realmente sería nada ético brindarle un tratamiento sin ver al paciente, como le expliqué, muchos de estos medicamentos orales o tópicos, a veces son vasodilatadores sistémicos, así que no se pueden indicar sin una receta y sin una evaluación, entonces, lo mejor es acudir a un médico, ¿verdad?, para realizar esos exámenes, ver cuál es su diagnóstico, qué tipo de alopecia tiene usted y de ahí partir con un tratamiento. Ahora, si la señora que llamó ha perdido todo el pelo de esa zona, entonces ya es candidata a un trasplante. Bueno, la catracha que le dije, está viendo el programa, se está desvelando en España. Muchas gracias por estar en sintonía. como dice. Ahora, vamos a pasar estos mensajitos rápidamente. Buenas noches, doña Margie, ¿cuándo van a operar cataratas de ojos? Le ruego que por favor llame a la fundación al 9694-3316, ahí le van a informar con todo gusto. Me gustaría saber dónde tiene la clínica la doctora en San Pedro. En San Pedro Sula, yo atiendo en el hospital del Valle, ¿verdad? Siempre, bueno, les recomiendo que nos sigan por las redes sociales porque por ahí siempre publicamos cuando vamos a estar en San Pedro Sula y en la ceiba como cirugía plástica mía, ¿verdad? nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Por ahí siempre avisamos. Los teléfonos para cita son el 98-88-0114 y el 22-63-5602. La clínica principal es en Tegucigalpa, se llama Cirugía Plástica Mía y estamos en el edificio continental en Tegucigalpa. Ok. ¿Me puede dar el número de la clínica de Tegucigalpa otra vez, por favor? 98-88-0114 y 22-63-5602. También pueden visitar nuestra página web que es www.cirugiaplasticamía.com Ok. Hola, ¿qué puede hacer una mujer cuando se le cae el cabello? ¿Llorar? No, 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 no. No, los pacientes siempre tienen que buscar una solución. Yo creo que la esperanza como mencionamos es lo último que se pierde y si esto es reversible, o sea, el paciente logra una buena densidad después del sexto mes de tratamiento, ¿verdad? Sí. Y como el paciente, su estado emocional mejora tanto, sobre todo en una mujer que no tenga cabello, eso es terrible. He tenido pacientes desde 20 años que no tienen pelo. ¡Wow! Entonces cuando el paciente recupera su cabello, el paciente se siente mucho mejor. En cualquier edad usted puede acudir y si no tiene cabello entonces es candidata a trasplante, ¿verdad? Correcto. Ahora, vuelva a repetirnos qué vitaminas son las buenas. Bueno, pueden ver... Ya escuché hace poco que la vitamina, pero usted dice la B12. ¿Sí? Sí. En realidad, una buena alimentación es súper importante, un buen estilo de vida. Dormir más de 6 a 8 horas al día, ¿verdad? Súper importante. Tratar de bajar los niveles de estrés, hacer ejercicio para liberar estrés y puede consumir biotina, puede consumir L-carcitina, puede consumir vitamina B12. ¿A dónde es? Biotina. Biotina. Para receptárselos a algunos amigos. Sí, una buena alimentación y un buen estilo de vida. El cigarrillo es totalmente dañino. Cuando voy... Siempre que yo voy a realizar un trasplante capilar, mando a hacer una valoración cardiológica al paciente, aunque es una cirugía con anestesia local, ¿verdad? Por cuestiones de protocolo en nuestra clínica, por seguridad del paciente y por seguridad nuestra, siempre mando, me cercioro que el paciente sea un paciente apto para este tipo de procedimiento. Entonces, el paciente, cuando acude a la clínica, hacemos una historia clínica y hago ciertas interrogaciones y si el paciente fuma, ¿verdad? Hay que dejar un mes antes de trasplantarlo y no fumar por lo menos cuatro meses después. Si el paciente fuma, entonces el índice de éxito va a bajar un poco, pero en realidad en esta cirugía, como es propia del paciente, es un trasplante propio de nuestro cuerpo, casi no hay rechazo y el éxito bien alto con la técnica moderna es del 95%. O sea, que de 100 cabellos que se ponen, 95% se pegan y eso es bastante exitoso y son miles de cabellos que trasplantamos en una sola sesión. Sí, o sea que esto también sirve para prevenir la caída del cabello. Sí, claro. vitaminarse, dormir ocho horas, comer bien, una adecuada alimentación, evitar cuestiones que nos dañen a nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque no solo tiene que ver con el pelo, sino con nuestra salud. Sí. Entonces, es importante. Usted se quiere ver bien, se quiere sentir bien, tenga un buen estilo de vida, coma bien, duerma bien, ejercítese, ¿verdad? Y pórtese bien. Correcto. De 10 pacientes, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Siete son varones, tres son mujeres. ¡Wow! Sí. Y es cierto que, llamada, disculpe. Sí. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consulta, yo tengo un niño que le salieron así como, como lunacitos, pero se les cayó el pelo, así como gotitas, tiene como cuatro gotas así, y no tiene pelo, y le da un champú, una, bueno, vitamina y todo, crema, entonces, ¿a qué doctor puedo acudir? Yo soy de Lange Valle. Ok, puede acudir a consulta con todo gusto, yo puedo ver a su niño. Primero hay que descartar porque mencionó lesiones en el cuero cabelludo en un niño, si hay descamación en la zona, puede ser un hongo o puede ser una alopecia areata, ¿verdad? O puede ser otro tipo de alopecia, entonces lo más importante es acudir a una consulta con su niño, vamos a realizar ciertos exámenes, en algunos casos hacemos biopsia de la parte de la lesión y cuando ya tengamos un diagnóstico específico, entonces damos un tratamiento adecuado, ¿verdad? Y sí, el niño puede recuperar su cabello. Lo más importante es que el problema no avance, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser qué significa MIA? Y son una sigla en inglés. Atendemos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y nuestros teléfonos son el 98-8801-14 y el 22-63-5602. También nos puede seguir por las redes sociales como Cirugía Plástica Mía para ver los horarios y cuando viajamos a San Pedro Sula de Tegucigalpa también y a la Ceiba. ¿Satisfecho? Gracias por su llamada. Ahora, es que aquí tengo mensajes también, pero no se pueden. Lo siento. Bueno, lo bueno es que bastantes televidentes están viendo, ¿verdad? de todas partes. Así que es súper importante. Ahora, ¿qué más podemos decir? Porque ya casi estamos en la última etapa del programa, pero hay una llamada antes, adelante, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Quisiera consultar a la doctora qué tan efectiva es la cirugía de barba y más o menos en cuánto andan los precios. Bueno, la cirugía de barba es muy efectiva en un 95% es exitosa, ¿verdad? Hay que ver qué tanta barba tiene el paciente, si es candidato, por ejemplo, un paciente que solo quiera definir la forma de la barba por moda, poder cerrar el candado, definir la zona de acá, se puede en una sola sesión, pero si el paciente tiene una zona extensa, entonces son varias sesiones. Los costos hay que evaluarlo, va a depender de las sesiones que sean y el número de sesiones, sobre todo, del trasplante y el tipo de técnica a realizar. Con gusto le puedo ver en la clínica, ¿verdad? para una mejor valoración. ¿De dónde es usted? Tegucigalpa puede visitarla en Tegucigalpa, ¿verdad? ¿O la ceiba en Medicentro? Pero siempre nosotros avisamos por redes sociales. Ajá. No es llamar directamente, por ejemplo, en San Pedro, estamos en el Hospital del Valle y cuando venimos acá a la ceiba también, pero para realizar una cita con anticipación son a nuestros teléfonos de Tegucigalpa que son el 98-88-01-14 y el 22-63-5602. Correcto. Ahora, doctora, ¿es más frecuente la calvicie por herencia o por estrés que usted habla? La calvicie es más frecuente por herencia. En un 95% es la causa de calvicie en varones. Sí. Así que es muy alta, pero el resto del 5% pueden ser diferentes factores y hay pacientes que tienen genéticamente predisposición a calvicie, como es una cuestión de un hipotiroidismo, por ejemplo, entonces, desde los 20 años comienzan a perder cabello y en estos casos los tratamientos son combinados. Ya entiendo. Bueno, vamos a ir a la primera, última pausa comercial y al regreso denos cualquier otro tip les voy a brindar un par de tips importantes para los pacientes para tratar de frenar este proceso de calvicie. Correcto. Ay, qué malillos que son. ¿Qué dice Wilson? Dije que como él está pelón, dije que está rico. ¿Qué está qué? Está rico, dice él. ¿Cómo rico? Rico. Eso, él. Dije que está rico, dije que por él. ¿Por qué es rico? Doctora, y pregunta un riso. Es rico de piso. El operador de audios. ¿Perdón? Pregunta al operador de audios si le ha fiado. Dije. ¿Puede montarle un plan de financiamiento? Pero gratis no. ¿Oíste, Wilson? ¿Qué hago, oíste? ¿Y de verdad está perdiendo pelo? Sí, oíste. Ya está dando la letra. Hasta violeta. Pobrecito, Wilson. ¿Qué hago, oye, Martín? ¿Ah? Que si le quiere regalar un trasplante de cumpleaños, dice. De cumpleaños. Como a miércoles. ¿Qué crees? Y más bien. ¿Qué pago yo? ¿Cuánto es una sesión? Tengo que evaluarlo. Tengo que verlo. Ya vamos a platicar, Dígala, cuando termine. Cuando termine, vamos a hablar, si quiere. Ya se prendió ahí las escalas. ¿Cómo fían al pobre Wilson? No, Wilson ya no. No, Wilson está en escala 7. ¿Ya está perdido? Pero está hablando de la... de la... de la sección de coco y el que fue a Tessy también. Se queman, se queman, se han pedido quemados los pacientes por andar con aceite de coco. ¿Ah, sí? Por eso dije que a veces causa quemadora te sube. Yo me estuve poniendo aceite de coco. No. Ahora, yo sé que un... un shampoo... ¿Cómo se llama este? Wendy. Shampoo Wendy es. Que tiene una publicidad. Yo leí que bota el pelo. El head and shoulder, el de menta. Ah. El head and shoulder de menta bota el cabello. Así, head and shoulder. Todos los que contienen queratina también. Seca el pelo, el head and shoulder. Le irrita y desprende. Porque Roberto, mi esposo, se estuvo poniendo y más bien más le daba casco. Porque como seca el pelo, dejó de usarlo. Ahora, como que ella... Ese shampoo que yo leí que bota el pelo. Mis hijas son... Tienen pelo... Bastante. Bastante, pero mi hijo es el que... Regáleme... Heredó a su papá. Ajá. Traiga la tía. Por favor. ¿Qué son esos? Ah, no, un labial para que la vea como la veo retocándose guapa. Ay, qué guapo. Gracias. Sí, aquí tengo el rosadito. Gracias. 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 Es que el aborto terapéutico sí lo hace. Un paciente con una eclampsia, de hecho el tratamiento es eso. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahí, el viernes llamó a la señora que dice que para ella un bebé es una cruz. Ahí sí, para ella... ¿Qué? Ah. Que un bebé es una cruz. Sí, hombre. Para mí, un bebé ya sea por la circunstancia que es una bendición. Es una bendición, sí. No puede ser una cruz. Cuando yo veo el feto en el estómago digo yo, ¿cómo vamos a matar un bebé así? Ay, no. Sí, 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 sí. Pero yo no juzgo tampoco, ¿verdad? Porque no se puede, ¿verdad? Sí. Yo digo que en eso de terapéutico está bien, porque hay mucha gente que va, digamos, aquí a la vuelta hay unos, unos, bueno, pongámosle loquitos porque uno no queda nada ahí. ¿Qué puede venir a hacer los niños con una gente que no necesita vida, que no come, que no... Sí, en los casos de, no sé, también en los casos de violaciones, ¿no? Debo a pasar todos los mensajes así y memorícelos. Vamos a dar un chip. Ya no vamos a aceptar llamadas. Ok. ¡Gracias! 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 Son mucho más efectivos Tips, ¿verdad? Para los pacientes que se nos están viendo en televisión ¿Qué puedo hacer yo natural para mejorar o para tratar un poco de frenar la caída? Se puede realizar masajes capilares, ¿verdad? Masajes en forma circulatoria no traccionando el cabello sino hay que hacerlo con las yemas de los dedos. Esto estimula la circulación a nivel de cuero cabelludo y hace que el cabello se esté nutriendo más, ¿verdad? Es algo súper natural. Otra cuestión trate de bañarse con agua fría por lo menos el último baño porque el agua caliente y eso sí es cierto dilata un poco el poro entonces el pelo es más fácil que se desprenda, ¿verdad? No se peine el cabello con el pelo mojado no use demasiado acondicionador hidratante porque también suaviza la hebra del cabello y más fácil se desprende. ¡Wow! No utilice productos con queratina. Les mencioné que tenía el formaldehido que esto es un preservante que lo utilizamos para las biopsias y para preservar los cadáveres así que imagínese el daño que puede hacer. ¡Wow! De hecho, es un producto que produce cáncer. ¿Formato? ¿Aparte de todo? Formaldehido. Entonces, estos productos con queratina es que la queratina en sí es un hidratante pero el que contiene el aliaciente de esos tratamientos es el formaldehido. No utilice estos productos, ¿verdad? Porque eso, usted se va a fijar que si usted se lo realizó después de realizarlo empezó con una supuesta caspa pero es una descamación por una dermatitis porque es un químico fuerte y el paciente ve que va con el tiempo comienza a perder el cabello. Sí, queda maravillosamente lisa y bonito pero imagínese si va a quedar sin pelo no vale la pena. ¿El alizador? Los alizadores también, los químicos, los tintes con mucho peróxido bueno, pues dañan el cabello entonces hay que frenar un poquito. Sé que las mujeres nos queremos ver bonitas, nos queremos cuidar pero si vamos a terminar sin pelo vale la pena. No, ¿verdad? Entonces, cuidarnos con eso cuando nos bañemos no nos sequemos la toalla así con el pelo porque también traccionamos mucho el cabello y se desprende más fácil. ¿Cómo hay que secarse? Hay que secarse suave, el cabello suave, suave, ¿verdad? Y dejar que se seque al aire. No peinarse el cabello mojado, no utilizar tanta secadora ni plancha tan continuamente. Cuando le sequen el cabello en el salón que no le pongan directamente que a veces le queman hasta el cuero cabelludo eso daña el folículo, ¿verdad? Ya. Entonces, esos son tips para que cosas que pueden prevenir pero recuerde algo, si usted tiene una alopecia androgenética es genético, lamentablemente va a presentar esta situación pero si va de la mano con estas cosas que le mencioné se va a exacerbar el problema y además si usted tiene una alopecia androgenética no es que va, ok, ni modo, ¿qué voy a hacer? Sí tiene una solución porque por lo menos podemos frenar este proceso de caída del cabello, ¿verdad? Por lo menos el paciente puede durar más tiempo con pelo y en el caso que lo pierda se puede realizar un trasplante también. Correcto. dé sus números de teléfono rápido porque ya... Nuestros teléfonos son el 98-88-0114 yo soy la doctora Candy Luque y con gusto le puedo atender. Nuestra clínica está en Tegucigalpa pero también atiendo en San Pedro Sula en el Hospital del Valle y acá en la Ceiba las citas son exclusivamente los teléfonos de la clínica que son el 98-88-0114 y también por redes sociales como Cirugía Plástica Mía. Quiero como muestra de agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación entregarle este humilde diploma para que no se olvide de nosotros. Ay, muchísimas gracias por la invitación y no, yo no me puedo olvidar de mi ciudad bonita que quiero muchísimo, ¿verdad? Siempre trato de venir a la Ceiba y más que encantada de estar aquí en el programa con una señora tan conocida como doña Margie muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted y felicidades. Gracias. Siga adelante. Gracias.